Así le decía Así le decía Así le decía El gato a la gatita Si le daba lujo Le daba una cosita Así le decía El pavo a la pavota Ay si le daba lujo Le daba una cosita Así le decía El pavo a la pava Ay si le daba lujo Ella se lo daba Así le decía El pavo a la pava Ella se le daba Así le decía El pavo a la pavita Así le daba lujo Le daba la cosita Así le decía Le daba la pavota Ay si le daba lujo Le daba la cosita Agua, 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 agua De cosita Ahora, Cami Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, 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 agua, agua